¡Suscríbete al canal! Que se juega el Clásico el fin de semana, nos agarraron muy en frío, pero los chicos, los invitados están ya entrados en calor. ¿Te parece que los saludemos? Sí, los vamos a saludar, integrantes de los planteles que van a estar disfrutando al superclásico mendocino. Así es, estamos con Lucas Fernández de gimnasia y con Alejandro Révola también, jugador de Independiente Rivadavia y con Tiziana, una invitada especial para que no te sientas tan sola. Muy bien, muy bien, me encanta. Una mujer más, sumamos al piso de señal. ¿Cómo andan chicos, bien? Todo bien, todo bien. Hola, todo bien. Bueno, primero preguntarles, ¿cómo viven ustedes como jugadores el tema del Clásico? Porque me imagino que en la previa ya empieza el nerviosismo, ¿cómo lo viven ustedes hacia adentro? Digamos, en la casa, ¿se ponen nerviosos, se enojan o normal? No, yo en particular, normal. Sabemos que es un partido por ahí especial, una semana un poco especial, pero se trata de estar normal y día a día que se va acercando un poco el Clásico, sí, un poco la ansiedad, pero particularmente normal. Bien. No, sí, quizá un poco ansioso, va a ser un partido lindo y que es un partido aparte de lo que es el torneo y todos lo quieren ganar. Bueno, en cuanto a estos partidos, digo, ¿se ponen un poco la piel del hincha más allá de que a lo mejor no les toque estar del otro lado? ¿Pero sienten eso que el hincha les transmite, les contagia, les busca generar eso de que la camiseta un poco se saca en la remera y tienen abajo los colores prácticamente? Sí, puede ser que sí. Bueno, a nosotros nos tocó jugar de local el último partido y sí, ya se, antes de empezar, ya se palpitaba un poco, ya te hacen saber, te cantan que hay que ganar, pero hay que tomarlo con tranquilidad también y con mucha responsabilidad. Es como decía Luca, los dos queremos ganar, pero va a ser un partido lindo. Bueno, la gente es muy fanática acá en Mendoza y te lo hace sentir en todo momento, te escriben, van a los entrenamientos y te lo hacen saber que ellos quieren ganar siempre. Nosotros como jugadores siempre queremos ganar, pero como decía él, es un partido, va a ser un partido lindo, un partido importante y disfrutarlo, más que nada disfrutarlo. Chicos, yo les voy a hacer una consulta. La pregunta que uno se hace, ¿se puede vivir del deporte, digo, porque según la categoría es el ingreso que tienen los jugadores? En el caso de ustedes que están en la B, los ingresos que tienen, y más pensando hoy por hoy en la economía, ¿les sirven a ustedes como para preocuparse nada más que de lo deportivo? ¿Empresa vos? Bueno, me apresa vos. Sí, o sea, hoy por hoy sí. Por ahí hay chicos que sí, hay chicos que no. Por ahí a lo mejor lo que recién están arrancando, a lo mejor son contratos más básicos, pero los que nos pasó a todos. Y hoy en día es difícil vivir con un contrato básico, pero por suerte hoy en día yo sí, pero tampoco es que uno vive holgadamente, vive mes a mes. Sobrevive. Claro, sobrevive, exactamente. ¿En tu caso no? No, también las cosas se ven que el país está difícil, la situación económica, pero medianamente, como decía él, en el fútbol, en esta categoría, quizá no es que eso no vas a tirar, no sé, pero me da el techo como tiene alguno, pero viví medianamente bien, te alcanzan las cosas, pero en lo personal veo alrededor a la familia que le cuesta y está difícil, así que somos unos privilegiados y agradecidos de poder vivir de esto. Bien, vamos a romper un poco con el protocolo porque hemos traído dos defensores, ¿me puede tener? Hemos traído dos defensores y por ahí uno dice, yo por ejemplo no me traje canillera, estoy confiando en ustedes, ¿eh? Tenemos una pelota acá y acá el conductor se anima, del año del 70 más o menos aproximadamente, ¿se anima a que hagamos unos jueguitos? ¿Sí? ¿Lo hacemos? A ver, vamos. A ver, ¿empezamos? Cristiano no quiere participar bien, entonces me voy a correr para acá. ¿Hacemos todos juntos o...? No, individual, ¿me parece? Dale. ¿Pero qué? ¿A mí lo hay que llevar? ¿Cuánto? Bien. ¿Qué pasa, Lucas? Pero, ahora van a ver cuando me la pasen a mí. Bueno, ahí está. Mamá. ¿Algo? Es un lujito, nada, porque yo sé, ¿sabes qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, bien, ¿eh? Estuvieron bien. Bueno, chicos, la pregunta del rigor. ¿Cuál es la pregunta del rigor? La última pregunta. ¿El resultado? No, no, pero más allá del resultado. El palpito que tiene cada uno y ahí, obviamente, tiene... Más allá del resultado, digo, ¿cómo se rompe con esto de la violencia, más que nada? Porque se habla mucho de que si uno es hincha de River, el hincha de Boca es lo peor. Y en este caso, independiente, como gimnasia, pasa lo mismo. ¿Cómo hacemos para romper con eso? Desde adentro, lo digo para usted. Uno por ahí entiende la pasión del hincha, pero es un juego. O sea, ahora tenemos la posibilidad de jugar un nuevo clásico y todos los años hay un clásico nuevo. Entonces, se trata de saber llevar eso, de estar un poco tranquilo también. Como te decía antes, es un juego y todos los años se puede dar un resultado distinto. Nosotros, obviamente, que es nuestro trabajo, lo tomamos con mucha responsabilidad, pero a la vez uno trata de transmitir que sea todo en paz, que sea una fiesta. Como quien dice, por ahí el fútbol es lindo compartirlo con la familia y que a lo mejor sea una broma, pero tranqui, que no se pasen de rosca. Claro, bien. No, sí, yo creo que la gente tiene que disfrutar estos partidos. Porque, más allá que es un clásico, que como decís, somos rivales, no somos enemigos. Es un deporte, es un deporte que mueve multitudes, que mucha gente es muy apasionada por este deporte y que nosotros, estando dentro de la cancha, dependen de nosotros, del resultado que pueda salir, pero yo creo que lo tienen que tomar de la mejor manera sabiendo que es un deporte y que es algo lindo para disfrutar en familia. Rápidamente, el resultado. Lucas, ¿qué pensás? Ganamos nosotros. ¿Cuánto? 2 a 0. ¿1 a 0 de vos? No, 2 a 1, no hacemos 2 a 0 de vos. Bueno, gracias. ¿Alguno va a hacer un gol? El lunes sí. ¿Vos estás afilado? Ojalá, sí. Siempre uno sueño. ¿Sí, un penal patiás? Alejandro, ¿sabés penal patiás? Sí, sí, claro. Agarra la pelota. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias y los invitamos a todos el día domingo, 16.30, el Clásico de Mendoza va a estar jugando Gimnasia Independiente, Independiente de Gimnasia. Le agradecemos a Lucas Fernández y a Alejandro Révola, que estuvieron aquí en Señalú. y palpitando un poco lo que va a ser este Clásico del día domingo. Gracias, Tiziana, también. Sí, le agradecemos. Nosotros nos vamos a dar una pausa, ¿no? Nos vamos a dar una pausa y enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias, Tiziana, 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 Gracias por ver el video.